Esto sabía Seguinos en nuestras redes sociales Facebook, La Finur FM Radio Instagram, La Finur FM Radio Youtube, La Finur FM Radio Y seguí informado a cada minuto La Finur FM Radio La Finur FM Radio Bien, hermoso repaso Que tenemos ahí de lo que fue Antonio Esteban Agüero Recordando lo lindo, lo bueno De lo que ha sucedido en la provincia Recordando su nacimiento Y hoy actualizando justamente Estas novedades Estamos en comunicación con Lucio Orozco Bueno, que nos va a poner al día Con la situación del transporte urbano Interurbano ¿Cómo estás Lucio? Te llamamos nuevamente de La Finur FM Está el gaucho y polaco ¿Cómo estás chico? Muy buenos días Para el equipo de ustedes y la audiencia Bien Un poquito calor nada más Sí, un poco, un poco Hace calor y está caldeado También podríamos decir, ¿no? Sí, también Un poquito caldeado la cosa Y bueno No nos queda otra que tomarlo Con un poco de humor, ¿no? Será humor negro Pero no nos queda otra Que reírnos para no llorar Como dice la frase Exactamente Un poquito caldeado Los conductores Todos los conductores Del interior del país, ¿no? Lucio Siempre pasa lo mismo Se arregla el AMBA Capital Federal Y el interior parece que está olvidado Y ustedes lo venían advirtiendo ¿Se viene un paro? ¿Cómo va a ser la modalidad? ¿San Luis adhiere? ¿Por qué no nos cuenta un poquito? La medida ya está confirmada 24 horas A partir de esta noche 24 horas No va a haber ni urbano Ni interurbano En toda la provincia Lo que sé Vamos a estar un poquito precavidos Porque aparentemente Habría una reunión Entre las once y media Y las doce en mediodía En Buenos Aires Para ver si se destraba el conflicto Pero a su vez también Tenemos que estar muy atentos Por lo que el Ministerio de Trabajo De la Nación Dice la conciliación obligatoria Pero hasta acá La medida es confirmada A partir de las cero horas Por 24 horas Urbano e interurbano De toda la provincia de San Luis Aparte de que se puede Dictar la conciliación obligatoria Y se tendrá que acatar ¿Ha habido algún acercamiento? ¿Alguna propuesta? ¿En los pedidos Que está haciendo la UTA? Mirá Estaba todo listo En el día de ayer Ayer la última reunión Fue a las 16 horas Estaba todo encaminado Para que el interior Se firmara La paritaria Pues ya lo había firmado El AMBA Y no sé qué pasó Aparentemente Hay funcionarios Del gobierno nacional Que no concurrieron Entonces los empresarios De Fatal Aparentemente Se disgustaron Se enojaron Porque También se le está debiendo Octubre y noviembre De diciembre De las compensaciones Y bueno Aducieron que Que esa paritaria Que se iba a firmar No tienen el dinero Para pagar Y bueno Se cayó todo En menos de una hora Se cayó todo Lo que ya se había acordado Se cayó Claro ¿Y en qué En qué consistía Ese acuerdo así Que estaba Tomado ¿El acuerdo paritario? Sí Y el acuerdo paritario Como se venía Diciendo En los medios nacionales Era Un 27% En enero Y un 33% De febrero Más un Un bono De De 140 mil A pagar El 20 de De febrero Estaba todo encaminado Y bueno Aparentemente Los funcionarios De transporte De la nación No concurrieron Y bueno Fatal dijo Que se le estaba Deudando compensaciones De tres meses Y que no No tenían el dinero Para afrontar Esa paritaria ¿Y por qué crees Que los de Buenos Aires Acordaron Y por qué Nos relata Nos recuerda Un poquito Cuál es el conflicto Con el interior El conflicto Está porque son Cámaras empresariales Distintas Sí Está el AMBA Por un lado Y está Fatal por el otro Que nuclea A todos los empresarios Del interior ¿No? Y bueno Más allá de que Nosotros somos unión Tendría que Cuando sale una Sale para todo Pero bueno Ayer Acordaron el AMBA Y Fatal No acordó Y por eso Que Uta Larga la medida Por 24 horas Y si no No hay un acuerdo Y no hay Conciliación obligatoria La semana que viene Se está hablando De uno De 48 O 72 horas Claro Se van a ir Profundizando Seguro Exactamente Es indudable Que El trabajador Está disfrutado Porque siempre La gente De Buenos Aires Arregla Y el interior Queda olvidado ¿No? Y la inflación Ha golpeado A todo el país Es indudable Sí La inflación Ha golpeado Los archivos Trabajadores Y la paritaria Tiene que salir Así que Bueno Vamos a esperar De haber esa reunión Pero Desde ya te digo Que la medida Está confirmada Bueno Lucio Vamos a esperar Ojalá Acuerden Y el acuerdo Sea de paritaria No de conciliación Obligatoria Porque si no Vamos a patear El problema Para adelante Y ojalá No se llegue Al paro Porque Bueno Se va a afectar A muchísima gente No solo A muchísima Indudable Primero afectado Es el usuario Segundo Es el trabajador Que necesita el dinero Y además Y además Una medida Me parece Un poco inédita Que Yo no recuerdo Que hayan habido Así medidas de fuerza Y que El interior Del país Dejando aparte A Buenos Aires Se una En una medida Concreta No es muy Usual Esto No Olvídate La AMBA Ya arregló Es indudable Que la AMBA No va a ir A la medida Claro Van a ir Todo el interior Del país Si es como Si fueran Dos países Distintos Exactamente Pero somos Unión Yo Pienso que Tendría que ser Una sola cámara Con el nucleador Y cuando sale Una paritaria Tiene que salir Para todo el mundo Todos hacemos El mismo trabajo Sería justo Y equitativo Exactamente Justo y equitativo Bueno Lucio Ojalá se solucione Y vamos a estar Al tanto A ver En que se resuelve Al mediodía Con la reunión Esta que está prevista Si chicos Nosotros vamos A estar en contacto Una vez Si no salió Nada de esta reunión Confirmar la medida Entre las 14 14.30 Bueno Muchas gracias Lucio No por favor Un saludo grande Y a la audiencia Y a ustedes Lucio Orozco Secretario gremial De la UTA San Luis Veremos Si se viene un paro A partir de las 0 Hora de esta noche En el En la zona urbana Y también En interregional Que es lo más probable Porque cada vez Que lo anunciaron Se estuvo cumpliendo Lamentablemente A mitad de semana Y esto va a ser Para todo el país Para todo el interior Del país Excepto El AMBA Como siempre Claro Vivi la mejor estación Vivi la 96.3 Vivi la finur FM Radio FM Radio Universidad clara No de lo que insta